Dedos menudos se deslizan sobre las cuerdas de un violín, con la misma maestría con la que las notas fluyen desde las flautas y los oboes. Para los músicos de la Orquesta de Niños y Jóvenes del Miami Music Project, los instrumentos musicales son mucho más con juguete. Son la llave hacia su futuro en el que la música abre el camino hacia un mejor porvenir. Bien lo saben los padres de estos chicos que, como Alex Acosta, han visto cómo la vida de sus hijos ha cambiado para mejor. Dayana ha conseguido no solamente a nivel cultural, a nivel artístico, también ha participado y ha ensanchado sus horizontes socialmente. Esta semana los nervios y la emoción sonaban de fondo en los ensayos con las piezas musicales de grandes maestros. Y es que la orquesta del Miami Music Project se preparaba para su recital en la Universidad Internacional de Florida. Una oportunidad para mostrar los éxitos de esta red de orquestas juveniles, fundada por James Chath y que usa la música como herramienta para transformar la vida de niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas del estado de Florida, como el pequeño David Vallejo, que ha encontrado el amor en su talento musical. Desde el momento que cogí mi viola y empecé a tocar, aunque toqué terrible, me encantaba, lo amaba y siempre quería seguir y seguir y seguir. Me ha dado muchos amigos y una gran experiencia. David es uno de los jóvenes que actuó a las órdenes del compositor venezolano Avirán Brizuela, quien también se formó en el Sistema de Orquestas Infantiles de Venezuela. Una de las piezas más conocidas del compositor noruego Grieg fue la obra elegida para mostrar cómo la música es capaz de ampliar los horizontes de la juventud más talentosa de Florida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!